Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Co.o, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 4 y 58 de la tarde. Dos minutos antes de comenzar el de las 5, siempre tu noticiero de las 5. Porque hay mucho de qué hablar y tenemos una entrevista y quiero terminar un poco temprano para salir a un compromiso importante. Hoy vamos a hablar de dónde están los interesados en participar del proceso electoral como funcionarios. Interesantísimo el montón de gente que llegó a la placita Ruz de la noche para anotarse y ser funcionarios y funcionarias de Victoria Ciudadana. Vamos a hablar de la investigación que trajéramos esta mañana en exclusiva. ¿Quién le dona a Jennifer González tres días antes de recibir por parte del Departamento de Recursos Naturales un documento que certifica el deslinde para empezar los trámitos de una construcción en una zona que se pretende establecer un proyecto de lujo turístico y residencial? Donde en este momento hay solamente una entrada y la misma salida. Vamos a hablar sobre eso y sobre todo vamos a conversar con el licenciado Francisco Timoté sobre lo que quiere la comunidad e insistir en que no se construya y no le quiten ese pulmón que incluye un humedal allí en el área de Punta Bandera en Luquillo. Y definitivamente tenemos que comentar la tragedia esta mañana de una mujer que resultó muerta en medio de una explosión que se entiende fue preliminarmente por un escape de gas en su casa. Todavía no sabemos si el gas movía una planta eléctrica, movía otro tipo de equipo, por ejemplo la lavadora y la secadora. Importante que hablemos sobre esto porque somos muchos los que tenemos que este tipo de equipo y tenemos que tener precaución pero sobre todo hacer los mantenimientos adecuados para verificar cómo está ese tipo de equipo. Voy a ustedes, voy a ustedes, por ahí está, creo que llegó primero Eliezer Ortiz, saludos desde la Bonidiaspora, gracias Eliezer, Nereida Ramos, Efraín Borrero, Carmelo Rodríguez, Sheila Mercado, Tito Crespo, Iris Minerva, Elías, Milden Lozada, Ivón, siempre Ivón Pauva desde la diáspora, Carlos Maldonado, Miguel Díaz Paganja y Díaz Ramírez desde Michigan, Luis Daniel Ortiz, saludos Luis Daniel, María Buzó, Lourdes Ríos, Carlos Baratá, Cerdías que no te veía, Carla, saludos, Humberto López Rodríguez también está por ahí, Gladys Camacho, Rose Vázquez, Mick Bernie, saludos. No sé si fue Mick, no, creo que fue Neil quien me pidió que habláramos del asunto de Punta Bandera, espero que haya consumido, no la veo por aquí o no lo veo, honestamente no sé cuál es su identidad de género, pero espero que esté por aquí y haya consumido esa historia en bonitarradio.net, la pueden ver, la pueden compartir hasta en WhatsApp, compártanla con todo el mundo, porque realmente bien sencillo, bien directo y al grano. Edgardo Núñez también está por ahí y Marisabel Santiago. Bueno, vamos a lo de la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros hemos insistido en lo que todavía no tenemos claro y hay medios de comunicación que están haciendo su propaganda de qué va a hacer la Comisión Estatal de Elecciones para depurar los registros, el registro electoral. Y sabemos que hay tecnicismos que entran como procedimientos en los tribunales que determinaron que ese registro tiene que tener las personas, entiendo que es hasta dos elecciones, aunque no hayan votado, etcétera, etcétera. Pero la Comisión Estatal de Elecciones se juega su credibilidad en un momento en que yo diría que esté en menos 25. Y para eso, tanto Victoria Ciudadana, Alianza Electoral, como el Partido Independentista, han insistido en que necesitan los funcionarios para defender y velar los votos. No he escuchado al Partido Popular hablando sobre eso, aunque me dicen que es uno de los problemas que tiene el Partido Popular, que no tiene funcionarios, y de hecho lo vimos en la primaria, específicamente en el área de San Juan, los problemas que tuvo la presidenta del Comité Municipal y candidata por el Partido Popular, Terestela González Denton, para tener unidades completas y colegios electorales completos con los funcionarios. Anoche, yo vi un mensaje, entiendo que fue el de Pedro Cardona Roy, precisamente trayendo lo que para él era una excelente noticia, que llegó a la reunión que estaba pautada con la Comisionada Electoral de Victoria Ciudadana, Liliana Ponte, en la placita Roosevelt, y esta fue la imagen con la que se encontró. Habían, y yo hablé con Pedro Cardona Roy para confirmar este dato, 200 personas en la Casa Soberanista y seguían llegando. Aquí vemos jóvenes, personas, yo diría que ahí hay por lo menos cuatro generaciones. Tengo personas que conozco y sé que están sobre los 75 años. Esto, gente, en un proceso electoral que incluso había servido de ejemplo, sobre todo para países latinoamericanos, que los presidentes y las presidentas de la Comisión Estatal de Elecciones viajaban a muchos sitios a hablar del proyecto democrático que tenían con relación al derecho al voto, nos lleva, por eso digo que tienen credibilidad menos 25, a establecer que en este momento la gente tiene miedo de que se roben las elecciones. Si no, el llamado de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista no estuviera rindiendo estos frutos. Y no tengo la imagen, pero me dicen que en el Partido Independentista, el otro día hubo una reunión, están siete días a la semana adiestrando personal, adiestrando personas, adiestrando funcionarios para el día de las elecciones y más tarde, porque no olvidemos, esto empieza ahora, el asunto del voto por adelantado, etcétera, y termina en el escrutinio. No solamente es velar los votos el día de las elecciones, es que vamos allá, cinco días más tarde empieza el escrutinio. Y me dicen que el otro día, y que todos los días hay cada vez más, y llegaron a sobre 150 personas. Es importante, sobre todo, porque a mí me parece que está habiendo una vinculación de unos grupos que no necesariamente en Puerto Rico se daba que participaran del proyecto electoral. Y están yendo en masa. Y el otro día aquí, María Estela Gross lo dijo con todas las letras. Vamos a defender la democracia. Y dispónganse, háganse disponibles para participar como funcionario electoral. Así es que yo creo que eso sigue siendo interesante. También me parece que, como tiene que ver con el precinto 1 de San Juan, yo hice una entrevista ayer con María de Lourdes Santiago, que sale el próximo martes, y le decía si ella esperaba que Pedro Caldonado Roy fuera, como dirían los populares y los miembros del Partido Nuevo Progresista de antaño, fuera el tajo. Esa sorpresa que se va a llevar el Partido Nuevo Progresista cuando esta persona, que ha sido un líder en la discusión de lo que está ocurriendo en Puerto Rico a nivel de todos los espacios públicos que son propiedad del pueblo de Puerto Rico y el gobierno los ha querido vender, el gobierno los ha querido transferir, los quiere invadir y se los quiere dar a los inversionistas. Esa persona, que era un desconocido, que en los últimos dos años, tres años, ha sido mucho más vocal, mucho más presente, que el presidente le quite ese reinado que ha tenido el Partido Nuevo Progresista últimamente con Edith Charbonnier. Y que hayan personas que estén dispuestas del precinto 1 a participar como funcionarios electorales, me parece que sigue siendo interesante. ¿Cómo está cambiando el asunto de usted participar o no en lo que la gente pueda entender que es una elección de las más importantes que ha ocurrido en el país? Eso con relación a esta participación de personas que están diciendo yo estoy disponible para velar los votos. Y en el orden electoral, no sé si lo vieron, si no lo han visto, ahí está, y no sé, de hecho, señor director, si lo compartí con usted porque lo acabo de ver, acaba de salir, el Tribunal Federal, la juez María Anton Giorgi, dijo que no tenía jurisdicción con relación al caso que le llevó la ACLU para que se extendiera el tiempo para las nuevas inscripciones o transacciones electorales. Las solicitudes de los demandantes carecen, aunque bien intencionadas, carecen de apoyo fáctico y legal. Dijo básicamente que no tenía jurisdicción para entrar ahí y dice, este tribunal declina a intervenir en los procesos electorales de Puerto Rico o conceder el recurso extraordinario de un interdicto preliminar. Los demandantes no han demostrado que la fecha límite de inscripción de votantes el 21 de septiembre constituye una privatización inconstitucional del derecho al voto o una injusticia patente que justifique la intrusión federal en la administración electoral. exclusivamente dice, no me probaron bajo las leyes de Estados Unidos que yo debo intervenir porque se está violando un derecho constitucional bajo la jurisdicción de esa constitución de los Estados Unidos que sabemos que es el poder sobre Puerto Rico. pérdida. Sí, me parece también que lo más importante es que la ACLU, una organización de derechos civiles, asuma el discurso de que en efecto se le estaban violentando los derechos a los electores por todo lo que ha ocurrido con la Comisión Estatal de Elecciones y que sigue poniendo el pie o siguió poniendo el pie para que el 21 de septiembre se acabara y mucha gente dejara de votar. Hubo una vista, definitivamente hubo vista evidenciaria, dice la jueza, si bien la implementación de los nuevos sistemas de registro puede no haber estado exentas de fallas, la dividencia ante este tribunal no alcanza el nivel de fracaso sistémico o su presión generalizada de votante. Lo veremos más tarde. Y cuando le digo más tarde, veremos cómo pasan las elecciones y vemos quién entra y quién no entra en esa determinación o esa intervención judicial. Recordemos que estamos hablando de que la intervención primaria definitivamente es un tribunal de Puerto Rico. Pero la ACLU se fue bajo la Constitución de Estados Unidos y ese derecho fundamental, valga la redundancia, que es el derecho al voto. Muy buena la entrevista de esta mañana. Gracias, Evelyn Aquino. Espero que todos y todas las hayan visto. Si no la han visto, saben que siempre se queda en la biblioteca. Importante, yo creo que Eva Prado contestó lo que le queríamos preguntar. Y es una vez más un perfil de quiénes están disponibles en este momento. También es importante decir y volver a repetirlo. El Partido Nuevo Progresista no ha querido contestar las peticiones de entrevista que le hiciéramos, así como Proyecto Dignidad. Así es que por ahora han contestado dos miembros del Partido Popular, en el caso de Terestela González y Manuel Calderón Cerame, y los miembros de la Alianza Electoral. Por ahí vamos, todavía nos quedan entrevistas. La gente del PIB, sobre todo, quizás no eran tan conscientes de la agresividad de los funcionarios electorales del PNP. Son verdaderas fieras, dice Víctor Cruz. Vamos a esperar que ustedes escuchen la entrevista con María de Lourdes Santiago. Yo creo que fue muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de lo que ella proyecta sería un, valga la redundancia, sea un proyecto o una gobernanza justa y necesaria en la legislatura de Puerto Rico si ella logra la presidencia. Aunque no la logre, fue una contestación que me dio lo que debe ocurrir. Eso les va a interesar. Pero en materia electoral, yo creo que el PIB tiene, obviamente, 75 años de experiencia en el asunto electoral en Puerto Rico, que supone desde los palitos hasta el día de hoy, que sabemos que es la primera vez que hay un registro electrónico, pero sobre todo es la segunda vez que vamos a utilizar un sistema más o menos mecanizado. Pero esa experiencia, obviamente, no la tiene Victoria Ciudadana y me parece que es lo que deben aprender. Aprender y están en el camino hacia eso para velar esos votos porque los otros dos son expertos haciendo lo que sea para ganar las elecciones. Y yo creo que eso está demostrado. Independientemente de que no podamos ser conclusivos en unas áreas, yo creo que el voto por adelantado, los maletines perdidos y todo lo que ha pasado en la elección desde la primaria del 2020 y la elección general, nos dice que los trucos están incluso diseñados en el código electoral. Y yo creo que eso es lo que van aprendiendo, sobre todo Victoria Ciudadana, con relación al proceso electoral. Buenas tardes, Carmen. ¿Cuándo entrevistas a los candidatos del precinto 2 y el 5 de MBC? Sí, del precinto 5, ninguno de los dos he hablado con ellos y tengo que decir que uno de los problemas que tengo es que en otras ocasiones me han dicho que quieren entrevista y después me dejan plantada. Y yo soy una periodista que está bien clara que si usted me deja plantada, como me dejó plantado uno de los candidatos del distrito, tiene un problema conmigo porque yo no juego con el tiempo de nadie, no me gusta que jueguen con el mío. Y no, en el caso de Casal no, pero ya me lo hizo en un momento dado el candidato del precinto 2. Así es que el precinto 5 estoy en espera de comunicarme con él para en efecto entrevistarlo. Sí, yo entrevisté a Manuel Calderón Cerame. Otra cosa con relación a las elecciones. Fíjense si hay una suspicacia del electorado con relación a la credibilidad de la Comisión Estatal y el proceso limpio. Hoy, esta información deja a uno a una perplejo y en el caso mío perpleja porque hay una información que pone bajo juramento una funcionaria, no, una electora del Partido Nuevo Progresista y esto es lo más interesante del Partido Nuevo Progresista que dice que en la primaria fue a votar y el alcalde, el alcalde Orlando Ortiz, chevrés, cuando se dio cuenta que ella iba a votar por Jennifer González, le rompió la papeleta. Esto dice la declaración jurada, no lo dice Carmen Enid. Le rompió la papeleta el alcalde y le dio otra papeleta para que votara por el gobernador y el candidato primarista Pedro Pierluisi. Si esto es un alcalde del Partido Nuevo Progresista que en efecto es un alcalde que siempre estuvo con Pedro Pierluisi y que iba a todos los, de hecho en esas fotos fíjense quién está, a todas las actividades y bailes de muñeca que hacía el gobernador. Que ustedes saben que estuvo por lo menos cinco meses que todos los días hacía una actividad en un pueblo diferente para pedir el voto. Aunque era pagado con fondos públicos porque era en su función de gobernador. Y esta mujer dice, bajó una declaración jurada que en efecto él la buscó a su casa para ir a votar igualmente a su cuidador y cuando votó a favor de Jennifer González le rompió la papeleta y votó otra vez y tienes que votar por Pedro Pierluisi. El alcalde al percatarse que emití mi voto a favor de Jennifer González me arrebató de las manos mi papeleta y la destruyó y supuestamente sacó otra papeleta y votó por Pedro Pierluisi. La mujer dice que intimidó a una segunda persona que es su cuidador Richard García Mato indicándole yo espero que tú sepas por quién votar. Miren gente, esto fue, esto no es un popular hablando de una PNP. Esto es una PNP hablando de su alcalde PNP. Pero ella quería hacerlo diferente en la primaria a lo que él tenía las instrucciones que era que votaran por él. Yo me imagino en este momento Jennifer González o Pedro Pierluisi en esa misma actitud. Ya Pedro Pierluisi no pero ya lo hicieron en la primaria. Jennifer González en esa actitud. O me van a decir que no, que esta gente no hace esas cosas, que no prometen y que no amenazan. Yo se los he dicho antes y se los vuelvo a repetir. Yo conozco gente que tuvieron que tomarle una foto a su papeleta y una foto con su identificación electoral el día que fueron a la primaria para establecer por quién habían votado. Empleados públicos. Así las cosas. Saludos y buenas tardes, Criselia de Vázquez. Saludos. Por ahí está también Luz Díaz desde Winter Garden, Florida. Milagros Ortiz. Saludos. Qué bueno que estás por ahí. Héctor Concepción y Wilber Rosario. La Eneida. Buenas tardes, bonito. Buenas tardes, Eneida. Dice Eliezer que en los 90 fui funcionario del PIP y había que estar pendiente porque los funcionarios PNP se ponían carbón en las manos. No lo dudo. Carbón para alterar las papeletas. Es algo bien interesante también que quiero decirle que también lo discutimos con María de Luz de Santiago ayer y tiene que ver con el voto cómo está, qué está pidiendo la alianza para que usted se asegure que además que votó bien en las tres papeletas haga un esfuerzo particular en la papeleta, la famosa papeleta de la estadidad que es el voto presidencial. Y algo que yo no sabía me lo explica María de Luz de Santiago que ellos están pidiendo que esa papeleta se deje en blanco. Recuerde que usted es el único que puede mover la papeleta hacia la máquina. Usted es el que deposita o la que deposita su voto. Me dice que si la tendencia es que las personas hacen una cruz de esquina a esquina pero como está programada la máquina si cae en algún lugar donde la máquina entiende que hay un voto puede contar ese voto. Así es que por eso es que ellos están pidiendo que sea en blanco esa papeleta. Lo van a escuchar el martes de voz de María de Luz de Santiago. Y sobre todo que nunca olvide que las tres papeletas usted puede llevar una foto de cómo usted quiere votar. Recordemos que hay tres o por lo menos tres páginas en la internet donde usted puede practicar su voto y les dice legal no es válida es inválida. usted puede tomar una foto y llevarla el día de la elección y ahí saca la la foto y no se equivoca. Interesante a ese nivel estamos. Eric Alfonso también está por ahí recuerde siempre puede donar a través de este chat el símbolo de dólar y lo puede hacer incluso cuando no estamos al aire. hoy tuvimos un blooper un super blooper de en el caso que comentáramos y que sé que Rodrigo Terogoico lo hizo también en su programa de Wesley López el joven que resultó herido después de hacer un carasto un donqueo en ese en un carasto de una cancha municipal en Utuado y Jorge Pérez Heredia el alcalde de Utuado casi le dice eso te pasa por no estar en tu casa comiendo con fles el blooper estuvo ahí pero ya eliminamos ese video y lo hice nuevamente si quieren escuchar lo que pienso de ese asunto pueden ir. Vamos a la investigación que trajeramos esta mañana y que quiero no voy a hablar necesariamente de la investigación con el abogado pero quiero que el abogado de la comunidad gracias Wilma Fontán por tu apoyo y tu aportación a Bonitas Radio que el abogado de la comunidad de Punta Bandera me pueda explicar hasta donde llega su intervención en esa impugnación de Deslinde pero importante traer todos los extremos de esa investigación que son bien puntuales y que es como le gusta a Carmen Enid Acevedo hacer sus investigaciones a prueba de balas ahí está un tracto clarísimo de cómo Jennifer González Colón no solamente lo investigamos en el 2023 no nos contestó y ahora salió la evidencia de la carta que le envió en marzo del 2023 precisamente al cuerpo de ingenieros para que interviniera y acelerara el proceso que tenía que supervisar en términos de todo ese Deslinde para que pudiera Alfonso Valdés García del cual no tenemos foto si alguien tiene la foto me la envía ese es el dueño de Azure Development que es la entidad que iría a desarrollar esa punta hermosa de bosque de humedal en la zona marítimo terrestre bien de dominio público en unos extremos de esa propiedad de Mata de Plátano sector punta bandera que es propiedad de Alfonso Valdés García decía yo en esa intervención que tuve hace un rato que Alfonso Valdés García es esta segunda generación de aquellos que fueron los fundadores de la cervecería India en Mayagüez más tarde se quedaron él ha tenido problemas con sus hermanos ha tenido esa división de herencia aparentemente fue intestina y tiene diferentes negocios yo voy a hablar hoy exclusivamente de lo que supone que Valdés García en todos los intentos que ha hecho para obtener ese deslinde desde el 2022 trató y logró la intervención de Jennifer González después que interviene Jennifer González nosotros en mayo hicimos la investigación salió la información él alegaba también que había tenido contacto con la congresista puertorriqueña Nidia Velázquez etcétera Nidia Velázquez lo negó en redes nunca contestó las llamadas y la petición de entrevista de Bonitas Radio pero lo interesante que encontramos ayer es y le pido al señor director que si podemos estar acá lo importante que pasó ayer es que en medio de una conversación con la gente con quien estaba dialogando sobre la impugnación del deslinde yo caigo en cuenta que esta persona también es dueña de otra corporación pero que le da servicios al departamento de la vivienda y que es al caso de Punta Bandera el Pierluisi y Cern de primo hermano del gobernador de esa investigación que lo mantiene convicto de haberse robado 2.5 millones de dólares de los fondos de vivienda pública en el sentido que cuando yo llego a una corporación me doy cuenta que hay otras corporaciones a este señor nunca se le ha acusado de nada pero la manera de hacer negocio como administrador de vivienda pública está clara bien parecida tengo esta corporación le doy servicios aquí hay otra corporación que le da servicios de otra naturaleza y con otras agencias públicas en esa transacción viendo el el velo corporativo que tenían estas corporaciones me doy cuenta que hay una transacción en el 2021 que saca a su hijo Alfonso Valdés Acevedo y de ese sí tenemos imagen y lo ubico en otra corporación que como les digo tiene negocios con el gobierno de Puerto Rico incluido el departamento de educación este joven digo joven porque me parece que es una persona que quizás tiene 50 años ha tenido contratos con el gobierno de Puerto Rico desde el 2013 por 37 millones de dólares más allá de eso me topo entonces con la búsqueda de cuál es el tracto en tiempo en que ocurrió la certificación del deslinde y la certificación del deslinde sale de el departamento de recursos naturales el 30 de agosto del 2024 y el 27 de agosto del 2024 Alfonso Valdés Acevedo le había dado dos mil dólares a la campaña de Jennifer González como es que tres días más tarde tres días más tarde vemos la capacidad que tuvo el donante de recibir lo que era más importante para su padre que era la certificación del deslinde eso es una cuestión de hecho usted toma las decisiones de qué cree que pasó para que en tres días tuviera Alfonso Valdés García en sus manos la certificación del deslinde y ya tuviera de empezar a hacer todo el trámite para empezar o darle la posibilidad que esa construcción comience porque es importante si no hay deslinde no hay proyecto y definitivamente lo que le pone la chery al mantecado es que no solamente es que di unos chavitos y apareció la certificación del deslinde es que el secretario interino del departamento de recursos naturales Roberto Méndez Martínez que salió de la fortaleza porque está haciendo las vacaciones de maternidad a la secretaria Anaís Rodríguez Vega ni corto ni perezoso llegó a la posición después del 16 de agosto y le firmó un contrato al primo hermano de Jennifer González sí a Luis González Ortiz y Luis González Ortiz que se tiene que dejar retratar igual que Alfonso Valder García para poder tener las imágenes Luis González Ortiz tenía contrato con el departamento de recursos naturales y no se lo habían renovado pero cuando Luis González Ortiz tuvo el año pasado participó como examinador de los asuntos relacionados con Punta Bandera y en un momento dado canceló una vista pública porque había demasiada gente que estaba pidiendo comparecer este es un examinador que se supone que atienda y que conozca el derecho ha sido incluso asesor de la Junta de Calidad Ambiental que entienda que la ley de procedimiento administrativo uniforme y los reglamentos del departamento como el 4860 precisamente del manejo de todas las disposiciones de la zona marítimo terrestre bien de dominio público establecen todo el procedimiento para que la gente pueda ir porque le afecta si le afecta ese proyecto ahí está el procedimiento de cómo usted va en pugna se hace escuchar etcétera esto es una democracia por si ellos no lo sabían pero cuando hizo aquello y este 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 tracto me parece temporal me parece también importante cuando intervino en aquel proyecto en aquel en aquella vista pública que canceló las vistas fue después de mayo del 2023 que nosotros hicimos la investigación que ahora sabemos que en efecto teníamos toda la razón porque digo sabíamos que la teníamos porque eso eso salió de un de un documento judicial de una quiebra que tiene azure de eso vamos a hablar en otro momento que precisamente no tiene chavos yo no sé de dónde salen pero parece que sí que ya voy a saber de dónde sale el dinero para iniciar este proyecto de esa quiebra ahí el abogado Charles Cupril representante precisamente de Valdés García se establece no no si nosotros estamos en esta y estamos hablando aquí hablando allá por eso nosotros podemos traerlo y esa fue parte de nuestra investigación pero ahora sabemos que esa fecha de esa comunicación con USASE que son las siglas en inglés del cuerpo de ingenieros fue en marzo que la hizo la comisionada residente y qué pasa con González Ortiz que de buenas a primeras en junio dice me inhibo no voy a ver ese caso yo me inhibo como tú propio nadie me diga que no lo hizo porque alguien le tiene que haber dicho anda para el cara que clase de bollete estás viendo un caso que tu prima hermana intervino como comisionada residente para que le dieran el análisis para que USASE hiciera el análisis y ya definitivamente le dieran el deslinde el departamento pudiera ser el deslinde de buenas a primeras puso pies en polvorosa pero ahora lo tenemos nuevamente en el departamento de recursos naturales no sé cuadra con aquella imagen que vimos de Yanira Raíces dándole contratos a los amigos del alma del partido nuevo progresista pero de la facción de Jennifer González y eso está ahí y nadie puede decir que no está pasando eso es lo que está pasando en las agencias públicas porque todo el mundo se quiere acomodar con la nueva administración si gana Jennifer González ahí está pero yo quiero entrar a lo que está haciendo la comunidad antes de eso los donativos de García Valdés y García y de Valdés García y de Valdés Acevedo están ahí están de Valdés García para el comité de Tomás Rivera Chatz y para Pedro Pierluisi y Valdés Acevedo además de esta este dinero que le ha dado estos dos mil dólares convenientemente a Jennifer González hizo otros en otro momento antes del dos mil diecinueve pero vamos a la entrevista con el licenciado Timote porque yo quisiera sobre todo que nos explicara dónde está el esfuerzo de la comunidad ellos han ido a impugnar el deslinde y quiero que nos diga hasta dónde llega la ley de procedimiento administrativo uniforme para poder llegar a más que llegar lograr lo que ellos quieren lograr es que todo esto se haga con un deslinde que no le sea que no afecte lo que son las comunidades del área de Punta Bandera saludos y buenas tardes y bienvenido a Bonitas Radio licenciado hola bueno parece que el señor director tiene algún problema técnico allá aquí estamos aquí estamos aquí estamos perdona este Carmen no hay problema no hay problema estamos al aire yo quisiera que usted empezara por decirnos la impugnación entiendo que es precisamente sobre los elementos procesales unas notificaciones que no se hicieron o no se hicieron a tiempo que nos explicara son cuatro entiendo las razones por las que ustedes impugnaron en principio esa pregunta si buenas tardes primero quiero agradecerte el trabajo tuyo investigativo que estás haciendo constantemente y la realidad es que estamos muy preocupados la comunidad está muy preocupada por todas estas cosas que están surgiendo y están saliendo a la luz pública nosotros la comunidad obviamente esto llevamos años vigilantes sobre esta situación y lo que ha pasado para explicarlo rápidamente es que se aprobó por parte del departamento de recursos naturales un deslinde es que tú lo has explicado en muchas ocasiones pero rapidito quiero ver a la audiencia explicarle algo el deslinde es un proceso que hace una persona que tiene una propiedad que tiene colindancia con un cuerpo de agua con playa con un mangle o con un río con lo que se llama una zona marítimo terrestre y ahí cada vez que él va él quiere hacer algo quiere desarrollar algo quiere con su propiedad él tiene que medir para ver dónde es que llega su propiedad privada y colindante con este nuevo cuerpo de agua con este cuerpo de agua que le puede haber ganado espacio a él ¿verdad? y entonces pues se hace ese proceso hace una solicitud a través de una agrimenzuela hace una solicitud al departamento de recursos naturales se ponen unos puntos se miden se mira se hace unas visitas de campo y se hacen ¿verdad? se establecen unos puntos y de RENEA va verifica etcétera y entonces el departamento de recursos naturales pues establece ok esta es la frontera tuya de propiedad y hay unas ¿verdad? unas zonas que tiene que ceder al pueblo de Puerto Rico que son unas zonas de amortiguamiento y zonas de ¿verdad? de separación del recurso natural que colinda ¿verdad? que de la zona marítimo terrestre eso es algo ¿verdad? rapidito ¿dónde estamos? bien pues este señor este Alfonso Valdés de pronto García perdón Valdés Valdés Acevedo y déjeme hacer una aclaración licenciado es que yo siempre me encuentro con esto sobre todo últimamente yo soy Acevedo pero no son familia mía ¿saben? muy bien sigamos Valdés García este este señor hace este deslinde y se lo certifica este el departamento departamento de recursos naturales él anteriormente había hecho otros deslindes en el 2017 él tenía un deslinde anterior que no había sido impugnado ¿verdad? y entonces ese deslinde él quiere y hace una que le haga una recertificación del deslinde es un proceso completamente nuevo cuando nos damos cuenta el previo ha crecido tanto para el lado norte que está la playa como para el lado sur que está el el mangle y obviamente pues nosotros hicimos un proceso de impugnación ok ahora mismo tenemos hemos radicado dos impugnaciones estas impugnaciones si tienen aspectos procesales de la ley que tienen que ver sobre la colindancia ¿verdad? sobre tú haber notificado a los colindantes que tienes una obligación de hacerlo pero también tiene otros aspectos técnicos ¿verdad? que tiene que ver con que tú le ganaste espacio a la playa y le has ganado espacio al mangle y hay aspectos más graves todavía que nosotros entendemos que es que el secretario interino de recursos naturales el señor Roberto Méndez Martínez de un plumazo emite una orden porque es una orden es una carta del 26 de agosto del 2024 una orden agrimensura de decir mira yo quiero que la zona que tiene que ver de la parte sur de esta propiedad que colinda con el mangle con la zona marítimo terrestre el mangle esa zona de separación y amortiguamiento me la elimina me la me le dejo una excepción de que no no aplica se la regala realmente al en este caso al promovente pero y él y y esa situación disculpa si no él no tiene autoridad en ley para poder hacer eso licenciado yo necesito esa carta yo sé que no se la pedí hablamos antes pero la necesito porque es parte de los análisis que puedo hacer más tarde en esta semana o la semana próxima o sea usted me dice a mí que esta persona para empezar este hombre entiendo que es abogado usted me corrige sí entiendo que él es abogado y también es agrimensor el Roberto Méndez Martín el señor el señor sí Roberto Méndez Martín ok y es agrimenso o sea que este este secretario interino está asumiendo que él tiene un cliente que le pidió un trabajo y desde la secretaría como interino del departamento de recursos naturales está ejerciendo él él emite una carta a la secretaría auxiliar de permisos que es la que ¿verdad? es la que lleva todo este proceso a través del proceso del departamento de agrimensura y le emite una carta que sin ningún tipo ¿verdad? de de determinación en contra vamos a decir de lo que está diciendo su unidad técnica porque la unidad técnica no está en el informe avalando la 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 en el pasado el departamento de recursos naturales él de un plumazo dice que no le va que no le va aplicar la franja de salvamento porque no colinda con el mar y nos da y dice que eso tiene que ver con la ley de puertos de 1886 y lo deja ahí entonces se olvidó de todo lo que hablamos de que está un mangle ahí de todas las biotas de que sus técnicos dicen que entra el agua de mar que es mareable todo eso se olvida y de hecho el informe técnico dice no se va a aplicar por el mero hecho de que hay y lo dice una autoridad nominadora establece que no se le va a requerir esa franja de amortiguamiento al promovente en este caso así que tenemos un deslinde por la parte sur que el secretario interino ultravire porque él no tiene la autoridad él no tiene facultad en ley para poder hacer eso eso va esto es importante esto es importante secretario perdón licenciado porque usted me está diciendo por un lado que es ultravire ilegal porque no tiene la autoridad la facultad en ley pero yo le pregunto la lo que está diciendo su unidad técnica que es obviamente le está adjudicando al secretario como ellos hablan de la autoridad nominadora le está adjudicando esa responsabilidad esto no fui yo técnico esto fue esta autoridad pero le pregunto un secretario interino tiene la capacidad de tomar esas decisiones independientemente de lo ilegal que pueda hacer en su contenido tiene la capacidad de llegar a esas determinaciones bueno obviamente el secretario interino está trabajando está facultado para tomar las determinaciones que verdad se le facultó a la secretaria en propiedad de verdad es una delegación ahora yo no estoy hablando de que es ultravires porque es el secretario interino no no lo tengo claro sí sí estoy hablando de la facultad de las del departamento de recursos naturales de de no cumplir con su mandato verdad este legal de que tiene que respetar esa zona de amortiguamiento y que no le toca a recursos naturales porque estamos hablando esto es una cuestión técnica que tiene que ver con una propiedad privada quien determina y podría pedirle eso es a la junta de planificación o sea él no puede hacer eso él no puede hacer eso y usted se lo está argumentando en esta impugnación además de lo procesal le está diciendo mira además de todo esto tú no podías tomar esa decisión ok Carmen algo importante que te voy a decir esta no es la única impugnación que está en camino o sea nosotros hemos presentado dos impugnaciones verdad eh unas que tienen que ver con aspectos procesales técnicos de lo que tiene que ver con errores crasos de notificación de notificación solo que aquí para que tenga tu audiencia una perspectiva importante lo que está pasando aquí esta propiedad colinda con un con un edificio una unidad de 36 unidades no se notificó a ninguno de los colindantes de eso ninguno de los 36 residentes no a una persona una persona con una dirección que no iba a llegar cuando tú ves la dirección da pena porque es un pio box con una o sea es una cosa y no llego o sea que tiene defectos de notificación tiene unos defectos de notificación crasos porque no solamente eso es que no notificó ni tan siquiera al consejo de titulares ni a la asociación de condóminos es como si no estuviera y eso y entonces ¿qué pasa? da da un poco de verdad de de ver esto porque si la si no hubiera una comunidad vigilante esto pasaba por debajo de la mesa porque no no hubo una no hay no hay una supervisión de que lo que este promovente está trayendo realmente es la verdad entonces aparte de eso este señor verdad establece verdad cierto tipo de de titularidad sobre sobre el mangle que es como y le llama parcela B verdad eso es otra que nosotros estamos trayendo sobre la titularidad que tiene sobre el mangle porque hasta el día de hoy se lo tiene la obligación de para cuando está hablando cuando estamos hablando de un mangle tiene la obligación de presentar la escritura inicial la escritura matriz la primera escritura matriz donde proviene para ver si él realmente tiene un tracto de titularidad sobre las concesiones y sobre otras concesiones que se hicieron sobre el patrimonio la titularidad de las personas con lo que tiene que ver con con mangles si él no presenta eso él ahora mismo no es titular entonces ¿qué pasa? que él también está acrecentando está acrecentando la parte sur hacia el mangle y si tuviera y si tuviera que le está quitando espacio a ese mangle a esa parcela que él dice que es de él aunque fuera de él él tiene que notificar a todos los colindantes que son como 10 o 12 viviendas más o sea esto es una cosa que y es lo triste porque si no hay una comunidad vigilante no sé la gente no lo sabe y esta persona recibe un deslinde y en 30 días es final y firme es final y firme si ustedes no lo hubieran impugnado o sea que ustedes están exactamente claro haciendo o sea ya obviamente se retrasan los términos hasta que decida la agencia a través de la ley de procedimiento administrativo uniforme y por ahí seguimos y ustedes le pregunto si viene una decisión adversa de parte de la agencia ustedes planifican ir al tribunal de apelaciones obviamente podrían ir en reconsideración pero tendrían que entonces ir al tribunal de apelaciones sobre esa determinación esta comunidad está bien activa y bien comprometida esta comunidad va hasta las últimas consecuencias en relación a lo que tiene que ver con los procesos legales esta comunidad es de ley y orden es una comunidad hermosa muy diversa aquí no estamos hablando ni de verdes, azules negros o sea ni católicos ni protestantes o sea aquí hay personas muy humildes hay personas con mucho poder adquisitivo o sea estamos hablando de una comunidad muy diversa que quiere proteger esa área no solamente porque no solamente el mangle y la protección está también en lo que tiene que ver con el recinto corredor ecológico sino también hay un yacimiento arqueológico arqueológico y hay un hay un este arqueólogo luquillense que está tratando a a verdad de ver si puede conseguir la manera y la forma de que ese patrimonio nacional que está ahí lo podamos conservar y podamos enseñar a las próximas generaciones y no puede ser que lo que estaba pensado a hacer un desarrollo de hace 20 años de una consulta de ubicación de hace 20 años estemos pretendiendo construir ahí destruir todo aquello para generaciones futuras que realmente no no lo van a poder disfrutar porque esa playa se va se va a erosionar el mangle va a morir se va a perder el yacimiento arqueológico de que estamos dejando a nuestros hijos que estamos dejando a nuestros nietos o sea entonces las personas que estamos aquí este pensando no estamos pensando en acrecentar económicamente estamos pensando en el valor el valor no solamente el recurso sino el valor patrimonial que tiene para el pueblo de puerto rico y es peor ahora porque cuando tú comparas los deslindes del 2017 al 2024 el DRNA le regaló playa le regaló playa al norte o sea que extendió le regaló parte de la zona marítimo terrestre y eso 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 de verdad que a veces no lo podemos entender hiere la retina y hiere la lógica porque yo no yo a mí y eso yo emplazo al secretario interino Roberto Mendes Martínez que explique al pueblo de Puerto Rico como puede ser que le aumenta la propiedad al señor Valdés de la playa a menos que en Puerto Rico en Luquillo verdad la rotación de la tierra sea al revés o sea la playa sigue comiéndose sigue siendo erosión no podemos aumentar la propiedad hacia la playa y quitar lo de Puerto Rico el acceso a las playas porque eso al final que va a pasar pues ponen una verja y al final las personas no van a poder pasar cuando suba la marea que ya de por sí cuando sube la marea se queda aquello casi sin poder caminar verdad pero de aquí a 20 30 años que va a quedar aquello no puede ser no puede ser y de hecho no puede ser que le el 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 rna haga una determinación que va en contra de la lógica normal de lo que tiene que ver con los recursos los recursos este natural y que esa es su misión yo quiero y la misión de ellos es proteger no destruir yo quiero saber qué opinión legal le han dado a él para hacer las determinaciones que están haciendo qué opinión científica o datos le apoyan a él para decir que esas determinaciones que está haciendo ahora van a favor del recurso natural licenciado la última pregunta y me tengo que ir es precisamente de la internauta Débora Marrero dice si puede se puede recuperar todo lo que el dna regaló y procesar a los responsables yo voy a contestar por usted brevemente recuerda que todavía esto está en mi impugnación Débora o sea esto no es final y firme por eso es que el licenciado habla de una comunidad que no se va a dejar licenciado estoy en lo correcto sí y es bien importante que apoyen a la comunidad apoyemos a la comunidad la comunidad necesita apoyo porque verdad esto desgasta y las personas saben que económicamente que hay que traer unos peritos que hay que traer o sea esto no esto no es esto no es solamente venir y quejarse esto es un proceso intenso verdad pero sí o sea ahora mismo la comunidad lo que quiere es que ese deslinde primero se 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 venga nulo porque no hay unos procesos de notificación que no se vieron pero además que se haga correctamente claro y que se apliquen los reglamentos como son y que se y que se vele por los recursos como establece la ley aquí no estamos hablando de que estamos en contra del desarrollo la construcción no no aquí estamos hablando que el que vaya a desarrollar tiene que cumplir con la ley y cuando tú lees la ley y ves los reglamentos allí no se puede hacer lo que este señor quiera hacer mínimamente licenciado le pido por favor que me envíe esa carta del departamento de recursos naturales donde se el secretario hizo lo que hizo y usted sabe que nos vamos a mantener en comunicación punta bandera y esto se lo debo a Moncho Saldaña el actor que vivía allí en punta la bandera y murió en este proceso en medio de todo este proceso él sabe que yo le prometí que no lo iba a dejar caer y aquí estoy así es que gracias por estar con nosotros envíeme esa carta y nos seguimos comunicando porque esto no se va a quedar así muchas gracias licenciado gracias gracias bueno yo me tengo que ir mañana posiblemente de hecho mañana empezamos antes mañana empezamos una hora antes porque tengo un compromiso con la madre que me parió y es importante cumplir con ella así que mañana a las 7 de la mañana vamos a hablar sobre lo que me parece en la discusión en la conversación con el licenciado es importante destacar pero yo me quiero retirar con esta línea Roberto Méndez Martínez usted es agrimensor usted es abogado pero no tiene un cliente más allá del pueblo de Puerto Rico el pueblo de Puerto Rico es su cliente no al que usted le está regalando humedal o pedazo de playa y yo creo que ese emplazamiento que le hizo el licenciado Timote cójalo en serio pruébele a la comunidad que usted no está chanchullando como tantas otras decisiones de ejecutivos de la administración Pierre Luisi y de otras que hemos visto pasar por la terrible realidad de un gobierno que solamente trabaja para aquellos que le dan dinero cada cuatro años así es que yo con eso me retiro buena conversación con el licenciado ahí hay mucha información voy a esperar la carta si puedo no creo que pueda para mañana pero mañana a las siete hablamos de esta conversación y de otros asuntos que quedan por ahí pendientes gracias por estar nos vemos mañana gracias a los que aportaron los que quieran aportar saben que lo pueden hacer a través del siglo de dólar independientemente que no estemos al aire éxito hay país lo que no hay el gobierno nos vemos mañana a las siete de la mañana en otro Noticias con Café Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Zeno Gandía Solidez y Futuro y Vega Co de tu lado siempre y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 Vita Radio esto no es un cuento esta es la verdad que va a estar apretando que va a estar en la crda en la crda